¡Hola todos los días más! ¡Al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo un look de verano. En el día de hoy vamos a hacer un vestido, un maxi vestido, unas sandalias decoradas con flores de crochet, y un collar. ¡Los tres DIYs me encantan! A lo mejor juntos no me los pondría, pero por separado, ¿sí? Así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos haciendo muchas flores de ganchillo. En este vídeo no os enseño a hacer las flores paso a paso, ya que muy pronto subir un vídeo dedicado solamente a esto. Una vez tengamos suficientes flores para cubrir nuestras sandalias o zapatos, las colocaremos en el lugar que más nos guste, asegurándonos que toda la superficie quede bien cubierta, y las coseremos con aguja e hilo. Para hacer este DIY podéis utilizar los zapatos o las sandalias que queráis, no importa si son viejas o si el color no os gusta, ya que al final todo quedará cubierto de flores. Digo flores porque yo he hecho flores, pero podéis hacer cualquier otra forma de ganchillo. Para hacer el vestido necesitaremos los patrones que estáis viendo en pantalla. En la cajita de información os explico cómo sacar las medidas. Para empezar, recortaremos dos piezas del patrón rectangular, las encararemos y las coseremos por la parte inferior a unos 18 centímetros. En función de cómo escotado queréis el vestido, esta medida será más o menos grande. Una vez cosido, abriremos la costura que acabamos de hacer y le pasaremos un pespunte, haciendo un dobladillo por todo el escote. En mi caso, antes de coser, pase la overlock por todas las piezas para poder hacer un dobladillo simple en vez de uno doble. Ahora, y esto es opcional, cogeremos una tira de encaje del color que deseemos, en mi caso la blanca y la teña y negra, y la colocaremos y coseremos encima del dobladillo que acabamos de hacer. Como he dicho, este paso es opcional, pero a mi parecer el encaje da un toque muy bonito. Para hacer la espalda del vestido, repetiremos los pasos que hemos hecho hasta ahora y la uniremos a la parte delantera haciendo una costura por donde os muestro el vídeo. En la parte inferior, dejaremos una apertura para coser la falda. Esta apertura, como veréis en la cajita de información, es la medida de nuestra cintura dividida entre dos. Este sería el momento de hacer la sisa al vestido. Los kimonos, en principio, no tienen sisa, pero si queréis hacer la manga más estrecha, la podéis hacer. Una vez tengamos el dobladillo de las mangas hecho, coseremos la falda. Para empezar, encararemos los dos patrones. Los coseremos por un lado y por el otro lado solo los coseremos hasta la mitad, para poder hacer una apertura a la falda. Si no queréis hacer ninguna apertura, este paso os lo saltáis. Una vez cosido, en el lado de la apertura, haremos un dobladillo simple para que el corte quede más limpio. Para terminar, haremos un dobladillo de aproximadamente un centímetro y medio. En el bajo de la falda, colocaremos la falda girada por dentro del top, sin girar, y lo coseremos por todo el alrededor. Este vestido realmente es muy fácil y me gusta muchísimo. En mi caso, decidí hacerlo largo y con las mangas anchas porque no tenía ningún vestido de este estilo, pero creo que corto y con las mangas un poquito menos anchas, también quedaría estupendo. Para la última idea, haremos un collar mezclando conchas, avalorios y flores de ganchillo. Cuando tuve la idea de hacer este collar, me gustó, pero una vez coloqué el material encima de la mesa para ver la combinación, me encantó. El procedimiento, sinceramente, no tiene ningún misterio. Para empezar, enhebraremos todas las conchas, avalorios y flores en un hilo bastante grueso, para que el collar nos dure muchos años. Las conchas las enhebraremos en el hilo haciendo una especie de X, tal y como habéis visto en el vídeo. Los avalorios los enhebraremos por el agujero, como de costumbre, y a las flores les pasaremos un hilo por el medio, como si las quisiéramos silbarar. Una vez tengamos todas las piezas enhebradas, colocaremos el cierre. En un lado, enhebraremos una chafa. Después del cierre, volveremos a pasar el hilo por la chafa y la chafaremos. En el otro lado, enhebraremos una chafa, enhebraremos una anilla, volveremos a pasar el hilo por la chafa y la chafaremos. Creo que este collar será mi preferido de esta primera verano. Decidme en los comentarios qué os parece. ¡Suscríbete al canal para no perder ningún vídeo más! También dejadme en los comentarios qué os ha gustado, si no, porque cualquier otro día de vídeo que tengáis. Esta semana os traeré otro vídeo al que le he dedicado muchas horas, así que espero que os guste muchísimo. Y dicho esto, nos vemos muy pronto. ¡Adiós!